Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Salvador Divino, en este nuevo amanecer me postro ante Ti con gratitud y humildad. Tú que eres la luz del mundo, ilumina mi día con Tu presencia y guía mis pasos por el camino de la verdad y el amor. Señor Jesús, te ofrezco este día con todas sus alegrías y desafíos. Permíteme vivir cada momento en conformidad con Tu voluntad, buscando Tu gloria y amando mis semejantes como Tú nos has enseñado. Te agradezco, Señor Jesús, por el don de la vida y por las bendiciones que has enviado sobre mí. Encomiendo a Tu misericordia cada pensamiento, palabra y obra de este día, para que todo contribuya a la construcción de Tu reino en la tierra. Señor, guía mis pasos y permíteme seguirte con fidelidad. Que este día sea una oportunidad para servirte y amarte más profundamente en cada encuentro y tarea. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y gracia. Jesús, pan de vida, nutre mi alma con Tu palabra y Tu presencia. Que mi comunión contigo en la oración y en la Eucaristía, fortalezcan mi fe y me llenen de Tu gracia, para enfrentar los desafíos con valentía. Te ruego, Jesús, por la protección de mis seres queridos, mi familia y amigos, cubre sus vidas con Tu manto divino y llénalos con Tu amor y paz. Que cada uno experimente Tu presencia en sus vidas de manera tangible. Con confianza en Tu providencia inicio este nuevo día. Que Tu amor guíe mis acciones, que Tu paz calme mis temores y que Tu luz ilumine mi camino. Encomiendo mi día a Tu cuidado buscando glorificarte en todo lo que haga. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.